Gracias a Sigues, en el documento depositado, el órgano acusador señala a George Devenet por violar el artículo 319 del Código Penal sobre Homicidio Involuntario, así como otros artículos de la Ley General de Salud y Medio Ambiente. Asimismo, solicita tres meses de prisión preventiva contra el también artista plástico, cuyo abogado calificó de desproporcional el pedimento. La prisión es algo desproporcional porque no hubo la voluntad y el legislador establecido sobre la cuantía de la pena, que cuando la pena es inferior a cinco años, su proceso debe ser llevado en libertad. Y estamos hablando de seis meses a dos años, que es la prisión que se le puede imponer en el hipotético caso que se encuentre culpable. Tras señalar que está listo para el proceso, el togado también señaló que la solicitud de medida no incluye la autopsia de las dos víctimas mortales. El pesticida que habría utilizado Devenet en el noveno piso de la Torre da Silva 3 en Piantini, ocasionó la muerte de Adel Ruiz León y su bebé de dos meses de nacida, y además afectó a su esposo y su hijo mayor y su empleada de servicio, quienes todavía reciben atenciones médicas. La Oficina de Atención Permanente de esta demarcación fijó el conocimiento de la medida de coerción para la mañana de este jueves. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios.